La libertad de la tierra como en el cielo, la luz o el nombre de la vida, perdona nuestras ofensas y conmochamiento de nosotros que nos dejamos de su fe, no nos dejes caer en la bendición, y en la luz de los manos. Dios te salve María, lléneles de gracia, señores contigo, bendita eres sobre todas las mujeres, bendito el fruto del cliente de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ha sido a nuestros pecadores, ahora y ahora, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, que el Señor esté con todos ustedes, y con su Espíritu, que la bendición de Dios, todo poderoso Padre, Hijo, y Espíritu Santo, le sienta a ustedes sobre este lugar, y permanezca para siempre, Amén. Que Dios los bendiga, y les vaya muy bien, y les vaya de lo mejor, para que el Señor les dé fortaleza, y puedan así cumplir lo que se han propuesto, con la gracia de Dios. Entonces, qué bueno que les hicieron en el Espíritu Santo. Cuando uno se encomienda a Dios, estamos seguros de que Dios va a estar como a nosotros, y nos va a ayudar. Eso es muy bonito. Llevo llegando a Guadalajara, no nada, está ahí en Guadalajara, le dije, le voy a llegar, y nos hace como la celebración de la Misa, y le tocaba. Sí, que bueno, ahí le tocaba, y para pedirle a Dios, para que les vaya muy bien, que Dios los bendiga, y que este lugar sea un encuentro así, agradable de hermanos, para que económicamente te vaya muy bien, y humanamente, atenderse con los hermanos, con la gracia de Dios. Que ya cuentas con la bendición de Dios, y que Dios los bendiga. Que tal amigos de Archivo Digital, estamos completamente en vivo, desde el municipio de Comala, en donde pues abre un nuevo negocio, vaya que ahora que está de moda, lo de la barba y demás, pero aquí, aquí estamos con el encargado, que nos pudiera explicar, en qué consiste este negocio. ¿Qué tal? Buenas tardes, pues se va a hacer el barro y chat, corte de pelo para caballero, y esperamos iniciar mañana, y vamos a traer la nueva, ya los nuevos desvanecidos, que se están usando ahorita, con experiencia, ya sea desde Estados Unidos, y pues terminarles el servicio. ¿Qué significa para ti amigo, el abrir este negocio, y sobre todo aquí en Comala? Pues para mí un logro más, con el agradecimiento de mi familia, de mis padres, y en especial de Dios. Significa mucho para mí, el comienzo de otra etapa de mi vida, que estaba esperando desde hace mucho tiempo. Para todos los comaltecos, que nos hacen favor, de seguir esta transmisión, desde Archivo Digital Colima, ¿cuáles serían los horarios, en los cuales va a tener usted aquí abierto? Pues vamos a estar, iniciando mañana, de jueves a sábado, con horario de, 10 de la mañana, a 2 de la tarde, y de 4 de la tarde, a 9 de la noche. ¿En dónde pudieran encontrarlo, localizarlo, ya sea en redes sociales, o algún nombre de teléfono, sobre todo para agendar cita, y ver precios? Sí, estoy ahorita, viendo lo de los precios, pero yo pienso, que vamos a iniciar, con descuentos, como ya viene el programa, el regreso a plazos, que sería, no más este fin de semana, y este, podrían sacar cita, para mejor comodidad de ustedes, al 312-156-6033, con cheque. ¿Se pensará abrir un Facebook, de igual manera? Sí, eso está próximo, conforme vayan, dándose, el proyecto, y ya se les va a dar a salud, a todas las personas, que estén interesadas. Finalmente, ¿cuál sería la invitación, que le hace usted, a todos los comaltecos? Los que vengan, y prueben de, de este corte, yo sé que se van a ir, muy contentos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Los amigos de Archivo Digital, estas fueron las palabras, del propietario, desde esta nueva barbería, aquí, en la colonia centro, del municipio, de Comala. Seguimos, con la información, desde Comala. Gracias amigos de Archivo Digital.